Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisión. Yo quiero ser escritor y renunciar a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida, ¡Viva Racerra! El día más feliz de la entrevista, entrevista muy personal. El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con el director general de uno de los grupos financieros más importantes del país, Marcos Ramírez Miguel. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, Marcos. Muchísimas gracias. Que además, les tengo que contar que es gran amigo nuestro. Somos grandes amigos. Marcos, a ver, platícame un poco tu historia, me encanta. ¿Viviste toda tu infancia, hasta los 16 años, en un rancho en Sinacantepec? Nací en Sinacantepec. Vivía en un rancho, un rancho en el término de que era una ex hacienda y ahí mi papá era lechero y teníamos un rancho lechero. Y estudiaba ahí, en Toluca. Y tuve la inquietud de venirme a estudiar a México a los 16 años. ¿Cómo es la vida en ese rancho? Porque por ahí me dicen que tenías un hermano mayor y tú desde chiquito, desde los tres o cuatro años, le decías, yo quiero ir a la escuela. Y te decían, no, todavía no puedes entrar a la escuela y ya te querías ir. Sí pasó. La primera anécdota es que mi mamá me dice, porque no me acuerdo, me decía, que empecé a caminar a los dos años y medio, que creo que no es muy normal, pero pues nadie me había dicho que eso no estaba bien. Y justo cuando empecé a caminar, el director de la escuela pasaba por mi hermano, entonces me subí al coche y yo dije, me voy a ir a la escuela. Y la verdad, empecé muy temprano a la escuela y siempre fui un poco más adelantado en términos de la edad en la escuela. Entonces, cuando terminé la prepa, pues tenía 16 años. Cuando hice la examen de admisión aquí en México, tenía 15. A ver, para vivir en el rancho, ¿qué se hacía en el rancho? Me imagino que no era de salir, de ir al cine, de estar con tus cuates. No, es otro tipo de vida, es otro tipo de tiempos. O sea, el tiempo transcurse y ahí sí los ciclos lunares y los ciclos anuales y las cosechas, es muy diferente a la acá. Es mucho más tranquilo y en el seno de mi familia no había fiestas, no había nada. O sea, vivía muy bien, pero era ir al colegio, regresar, comer. En la tarde había clases de francés o de música o lo que fuera y de regreso otra vez al rancho y ahí estar. Por ahí me dicen que eras un niño un poco extraño. No te voy a decir por qué, no te asustes, Marcos Ramírez. Porque desde muy chiquito agarrabas todos los libros que te encontrabas, 5, 6, 7, 8 años, y te encerrabas en una carreta a leer estos libros. Sí, en donde nací era un casco, una hacienda vieja. O sea, mi casa, cuando me hacían los exámenes de qué tan rico, pobre eres, pues lo que te preguntaban era si tu casa era de adobe, mi casa era de adobe. Entonces yo vivía en la casa de adobe, pero era una hacienda. O sea, tenía 500 años y tenía la diligencia original abajo en el patio. Y la verdad, donde mejor leía yo era ahí. Me iba al patio a la diligencia, me escondía ahí. Esa es una carreta. Una carreta. Y a ver, a los 16 años del rancho, sí podré haber sido un rancho enorme y hermoso, pero un rancho, llegas a estudiar aquí a la Nahuac. ¿Cómo se da esa transición? Yo no sabía, yo quería salir de ahí, quería estudiar en México. Era la meta que me había puesto. Yo dije, quiero estudiar en México, yo creo que ingeniería. Me vine aquí, tenía unos primos de cariño, y que estaban estudiando en el cumbre, es que iban a estudiar ahí en la Nahuac. Y entonces, a los 15 años, fui e hice un examen que en aquel tiempo se llamaba orientación vocacional. Y una psicóloga me atendió. Ahorita, al pasar los años, me doy cuenta que no era una psicóloga, era una pasante psicóloga la que me atendió. Y me dijo que yo podía estudiar actuaría. Ahí lo que pasó fue que me recomendaron actuaría. Le pregunté a mis primos, oye, ¿actuaría qué es? Una muy difícil. Le dije, pues, de aquí soy. Así fue. Y yo tenía 15 años. Entré a los 16 a la carrera, pero el examen lo hice de 15. ¿Te costó trabajo? Sí, al principio sí. El primer día de clases, me acuerdo que tenías que decir tres cosas. Tu nombre, la escuela donde venías y tu edad. Y cuando dije la escuela donde venía y mi edad, todas las sillas, todas, todavía me acuerdo cómo se voltearon a verme. Y la palabra bullying no existía, pero me hacían todo el bullying que, pues... Y ahora ya como director general de Banor, te puedes voltear y bulear a tus demás compañeros. No, aprendí mucho. Aprendí mucho. ¿Y con quién vivías? Porque tus papás se llaman en Toluca. Sí, mi papá tenía una frase, tenía muchas, y me decía que el arrimado del muerto a los tres días apesta. Entonces, no me dejó irme con ningún familiar ni con nadie. Y me, este, en un seminario con curas, que me rentaron un cuarto. Entonces, este, era una vida padre, porque, pues, vivía con ellos, tenía que ir a misa, tenía que estar con ellos, y luego mi vida de estudiante. Cinco años viví en el seminario. ¿Y de ahí a dónde te vas? De ahí me fui a la maestría, este, terminando la carrera, este, por anécdotas de la vida, si quieres te la cuento, tenía una novia española, bueno, hija española es que se va a vivir a España, entonces yo me quise ir a hacer la maestría a España. Entonces, me fui a hacer la maestría a España, y fui el que hizo la tesis más rápido de mi generación, porque me urgía irme, entonces, a los 20 años hice la tesis, y a los 21 estaba yo en la maestría. ¿Te imaginaste alguna vez estar donde estás ahora? No. ¿Hasta cuándo? Bueno, a mí me consta que hace un año no tenías todavía ni idea. No, 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 este, yo creo que si me caracteriza algo, y es la verdad, soy muy luchón, y me gusta lucharle, y soy, yo creo que sí me gusta trabajar, ¿no? Este, hablando de mi papá, yo creo que es lo que siempre nos inculcó, no, trabajen, 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 en esa parte sí es el modelo españolito, por así decirlo, pero, y me ha ido bien en los trabajos que he tenido, no he tenido aspiraciones así de que tengo que ser algo, ¿no? Yo creo que cada vez es más, ¿dónde me gusta más estar? ¿Dónde yo quiero estar? Y dónde, tanto a la sociedad como a mí me doy más, ¿no? Bueno, por eso tu frase favorita es, a vivir. A ver, platícanos un poco de esta historia, esta historia de esta frase, porque si alguien conoce a Macro sabe, que siempre dice, a vivir, y hay que aprovechar y disfrutar el momento. Sí, es, porque cada vez te das más cuenta, cuanto más he leído, cuanto más me he metido, y la espiritualidad es vivir el ahora, este, no estar pensando tanto en lo demás, este, disfrutarlo, tampoco, y hay que ser honestos, tampoco hipoteco mi futuro, tampoco hago burradas que, que me, que lleven a un mal futuro, pero lo que cada vez más hago es vivir el presente, y yo creo que la frase que, que engloba eso es el avivir. A ver, Marcos, tienes un puesto de muchísima presión, porque finalmente las decisiones que se toman en este lugar afectan a muchísimas personas, y agarras la moto, te pones tus botas, te vas a, también la adrenalina te gusta. Sí me gusta, y sí, el, el, y esto lo he hablado mucho con mi jefe, Carlos Hank, este, el presidente de consejo, que él, él yo creo que tiene una manera de vivir muy bonita, y, 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 él, he aprendido de él, pero yo también ya lo tengo, que es, él le llama el triángulo, ¿no?, que es el trabajo, la vida personal, y la, este, la vida familiar, ¿no? ¿Tienes una pareja actualmente? Sí. A ver, platícanos de ella. Que te conoces muy bien. Platícanos. Pues, este, llevo cuatro años casi con ella, de conocerla, somos muy felices, ella vive en su casa, yo vivo en la mía, y ella me da toda la, la estabilidad que necesito cuando necesito ser estable, y me da toda la locura que necesito cuando, cuando necesito salir del, del papel de señor director, como ella le llama, y, y estar afuera, y, este, y disfrutar la vida. Nos complementamos muy bien, estoy muy contento, y, pues, pues, creo que es el amor de mi vida. Y al señor director le encanta sacarle fotos. Sí, yo tengo complejo de fotógrafo, y ella tiene complejo de modelo, entonces, y es uno de mis hobbies, sí, me encanta tomar fotos, y con el teléfono, o sea, soy, lo que me gusta mucho es disfrutar el momento, y no échalo a perder por andar tomando fotos, pero tomar fotos también, balancear. ¿Qué te gusta leer? Ay, buena pregunta, yo creo que un poco de todo, si recorro los libros que he leído, este, por trabajo, a veces leo, pues, un poco de las cosas relacionadas por trabajo, pero cuando me preguntan si quiero leer algo de trabajo, que tiene que ver con, para saber más del mundo de los negocios, o, o prefiero una novela, o a veces prefiero las novelas, y así también me escapo un poco de, de estar pensando todo el día en cuestiones de trabajo, me gusta mucho leer, pues yo creo que novelas. ¿El día más feliz de tu vida? Ay, el día más feliz de mi vida, me voy a tardar tantito, porque es un poco complejo, pero es la verdad, porque no tengo un, no tengo el día que te pueda decir que fue el tal, con tal fecha, fue el irme dando cada vez más cuenta, lo feliz que soy, y que yo soy el dueño de mi destino, y eso me hace muy feliz, y cada día ese es el día más feliz de mi vida. ¿El más triste? Cuando se han muerto mis seres queridos. Complétame esta frase, Marcos Ramírez es... Guerrero. Marcos, si bien esta es una entrevista personal, no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo ves el tema económico, tanto en México, como a nivel mundial? Están amarrados, en México y a nivel mundial, no, si fuera tan solo México, y lo digo de verdad, soy optimista por naturaleza, pero también realista, México está mejor de lo que creemos, o sea, las 11 reformas que fueron aprobadas, son de un calado que nos van a dar, yo las comparo con el año 94, cuando se firmó el Tratado de Libre de Comercio, que fue justo cuando se hablaba de los zapatistas, y no se vio el calado tan grande que tuvo ese solo evento, ahorita tuvimos 11 juntos, y esos 11 van a ser de un México mejor, que está geográficamente parado al lado del país, que mejor le va a ir en los próximos años, entonces, yo creo que México está habiendo un buen momento, pero una vez dicho esto, el mundo sí se está un poco desacelerando, el petróleo está bajando, y vamos a tener que sortear esas variables. Pero por ejemplo, la gente de la calle común y corriente, que siente que no le alcanza, que no tiene dinero. Yo, no puede separar lo micro de lo macro, si al país le va mal, no hay manera que los de la calle les vaya bien, es la verdad, y si al país le va bien, hay mucha más probabilidad de que los de la calle les vaya bien, lo que pasa es que no a todos, pero en general yo creo que nos va a ir bien. Muchas gracias. A ti. Gracias. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar lección. Yo quiero ser escritor y renuncia a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida, ¡Barracarrá! El día más feliz, el día más feliz, esta entrevista muy personal. ¡Gracias!